Aquí tenemos varias imágenes, que su nombre inicial empieza con la vocal U, la vocal U. Por ejemplo, tenemos uña, uno, unicornio, úrsula, uvas, urna, ulice. Entonces, todas estas imágenes, su nombre inicia con la vocal U. Vamos a hacer lo siguiente. Con la ayuda de papi y mami, vamos a sacar una tira del libro y vamos a recortar cada una de las palabras. Luego, vamos a mami y papi van a leer la palabra. Y los niños van a identificar en cada imagen donde va la palabra y la vamos a pegar. Gracias.